Noticias de última hora preste mucha atención. La esposa de alias Fito no tiene estado de detención, según lo que conoce la ministra Mónica Palencia, familiares del hoy prófugo fueron expulsados de Argentina por razones migratorias. El presidente Daniel Novoa y la secretaria de Estado están reunidos en el Consejo de Seguridad Pública del Estado en Guayaquil. La esposa y otros parientes de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fueron expulsados de Argentina. La ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, explicó a El Universo que las investigaciones sobre el entorno del sentenciado que se fugó de la cárcel regional de Guayaquil el 7 de enero las realiza la Fiscalía. Palencia participa en estos momentos en una reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, convocada por el presidente de la República, Daniel Novoa, en la gobernación del Guayas. La secretaria de Estado dijo que los procesos de investigación están a cargo de la Fiscalía General del Estado. La policía es un órgano de apoyo. De lo que yo conozco, ella, la esposa de Macías, no tiene estado de detención. Lo que pasó es que ha sido expulsada de la República de Argentina por un tema migratorio. No conozco más, entiendo que no tendría ningún problema con la justicia ecuatoriana. Precisó que toda penalización es personal, no se criminaliza a las familias, indicó la funcionaria, esto en referencia a que desde el pasado 7 de enero de 2024, el Gobierno Nacional informó que Adolfo Macías, alias Fito, se había fugado de una cárcel en Guayaquil, al cumplir una condena por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Palencia agregó que si su aporte es necesario para alguna investigación, será decisión de la Fiscalía. La noche de este 18 de enero, en un operativo de las autoridades de Argentina se dio con el paradero de la esposa e hijos de Adolfo Macías Villamar, conocido con el alias Fito, quien encabeza el grupo de delincuencia organizada, GDO, Los Choneros, en un barrio exclusivo de la ciudad de Córdoba. Estas operaciones se dan a propósito que alias Fito huyó de la penitenciaría del Guayas el 7 de enero pasado y es buscado por las autoridades nacionales, a la par que se han emitido alertas internacionales. Tras la posible expulsión de los familiares del conocido narcotraficante, procesado por delincuencia organizada, asesinato, esta mañana llegaron a la base aérea de Guayaquil en Ecuador, en un avión del país argentino. En la reunión del COSEPE se hará una evaluación general del avance de los operativos contra el crimen organizado, a propósito de la declaratoria de estado de excepción y conflicto armado interno, y se analizaría la situación de la familia de alias Fito. En más noticias. Un día antes de ser asesinado, el fiscal César Suárez pidió un reporte sobre la situación legal de Inda, esposa de alias Fito. El memorando llegó a las 20.18 del 16 de enero a la fiscal provincial de Manaví. A las 13.33 del 17 de enero fue acribillado en los eibos. Solo unas horas antes de que mataran al fiscal César Suárez, él había enviado a la fiscal provincial de Manaví un memorando para conocer si Inda, la esposa de alias Fito, cabecilla de los choneros, tenía procesos pendientes o investigaciones en esa jurisdicción. El memorando fue recibido a las 20.18 del martes, 16 de enero en la Dirección Electrónica Institucional de la Funcionaria. César Suárez Pilay estaba a cargo de la Unidad Nacional de Investigación de Delincuencia Organizada Transnacional, UNIDOT-1, ubicada en las instalaciones de la Policía Judicial de Guayaquil. El funcionario, ahora oxiso, detalló en el documento que dentro de la Asistencia Penal Internacional número 005-2024, solicitaba a todas las fiscalías de Manaví una certificación de la situación jurídica de la señora Inda P. Con ello apuntaba a saber si la mujer se encontraba en calidad de investigada y barra diagonal o procesada dentro de algún expediente fiscal. Y en caso de que la respuesta resultara afirmativa, requería que se especifique el número de proceso, unidad que lo sustancia y tipo penal. Suárez daba el plazo de 24 horas improrrogables e indicaba que la información debía ser remitida a su correo institucional. En rueda de prensa, el ministro del Interior de Argentina, Guillermo Francos, dijo la mañana de este viernes, 19 de enero, que los viajes de la esposa de Alia Escrito a Argentina estaban bajo investigación de un fiscal ecuatoriano. En más noticias. Daniel Novoa, durante el gobierno de él, Rafael Correa, empezaron a instaurarse estos grupos y se repotenciaron en los siguientes gobiernos. El mandatario resaltó que se encuentran en un conflicto armado no internacional y que no piensa en la reelección. En la primera entrevista que concede el mandatario ecuatoriano Daniel Novoa tras el viaje que realizó a Miami por el nacimiento de su tercer hijo, se refirió acerca del conflicto armado interno que se desarrolla en el país, así como también a la deportación de los familiares de Alias Fito, el narcotraficante ecuatoriano que escapó de una cárcel de Guayaquil. El presidente ecuatoriano fue entrevistado por la emisora colombiana La FM e indicó que el desarrollo de los grupos dedicados al comercio de droga es un problema que la región dejó crecer de manera descontrolada y que, si bien el país no es productor si se vuelve un trampolín para que se efectúe el crimen. Debemos estar juntos en la lucha contra esto porque esto es un problema regional y también mundial, el consumo de estos productos está en Estados Unidos, está en Europa y debemos de trabajar en conjunto para sacarlo adelante, el Ecuador tiene una particularidad especial por su característica de moneda, por sus características económicas, por su matriz productiva y también por el hecho de que está dolarizado y el volumen que existe en los puertos. La noche de este jueves, familiares de Alias Fito fueron retenidos por las autoridades argentinas y expulsados hacia Ecuador, país al que llegaron alrededor de las 9.30. Novoa indicó que por ahora no está en claro que Alias Fito se encuentre en Perú, aunque su familia se encontraba en Argentina. Muchas veces estos familiares están involucrados en el lavado de dinero o en la parte económica y operativa de los carteles y de los grupos terroristas. Así como Fito está Colón Pico, asimismo, está el líder de los tiguerones, así hay otros líderes que en el Ecuador están generando terror y estamos controlándolo, dijo el mandatario. En más noticias. Sicario intentó matar al abogado de Daniel y Noé Salcedo, en Machala. Frank Orellana, abogado de los hermanos Daniel y Noé Salcedo, en Machala, fue atacado por un sicario, pero al reaccionar de manera inmediata logró encontrar refugio y salvó su vida. Los hechos se registraron a las 8.20 de este viernes, 19 de enero, en la parte baja del edificio donde tiene su oficina, en las calles Ayacucho entre 25 de Junio y Rocafuerte, centro de la capital de la provincia de El Oro. El círculo cercano partió de regreso a Argentina. Este avión llegó cerca de las 9.30 de la mañana. Dentro, 8 personas, integrantes del círculo familiar y del círculo cercano de alias Fito, líder de la agrupación delictiva calificada de terrorista Los Choneros, quien se encuentra prófugo de la justicia. Ellos fueron detenidos en el marco de un operativo realizado en la noche de ayer en Córdoba, Argentina, donde habían comprado una casa en efectivo en dólares, según las autoridades, y que eso habría levantado sospechas. Además, luego de ser expulsados de Argentina, arribaron al territorio ecuatoriano y al momento se encuentran aquí, al interior de la base aérea Simón Bolívar. ¿En calidad de qué? Es la pregunta que se hacen muchos. Hemos hecho un recuento de los sucesos a raíz de su expulsión de Argentina y el pronunciamiento de las autoridades de ese país. El movimiento empezó cerca de las 11 de la noche del jueves, hora de Argentina. El silencio característico del exclusivo barrio Country Valle del Golf de Malagueño, en la provincia de Córdoba, fue interrumpido por centenares de policías y un helicóptero. El objetivo, una familia que había llegado al lugar dos meses atrás. Se trataba de la esposa, los tres hijos, una mujer que se encargaba del trabajo doméstico, y tres amigos de Adolfo Macías, alias Fito. Ellos llegaron al lugar el 5 de diciembre. Ahí y durante todo este tiempo, trataron de llevar una vida tranquila, aunque las constantes fotografías, música alta y juegos nocturnos los habrían delatado. Ahora se conoce que una semana atrás y luego de una llamada telefónica, la policía de Córdoba inició la investigación de la familia del narcotraficante más buscado en la región. Para esto, se valió de personal encubierto y escuchas telefónicas. Este viernes, en una rueda de prensa, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguraron que el viaje de la esposa de Fito, Inda Peñerrieta, y su familia fue absolutamente planificado. La fuga de alias Fito de la cárcel regional de Guayaquil se descubrió el 7 de enero de 2024, y dos días antes de eso, la familia de Macías ingresó por última vez a Argentina. Inmigraciones no tenían ninguna razón para impedirles la entrada, porque no tenían ninguna alerta de nada. En frontera no había ningún impedimento para que entren. Y es que la familia de Fito empezó sus viajes a ese país en agosto pasado. Tres meses después, compraron esta casa, una de las más grandes del Country Valle del Golf de Malagueño, el barrio más exclusivo de la provincia de Córdoba. Aquí, cada inmueble supera el medio millón de dólares. Tiene espacios verdes, laguna y campo de golf. La compra se hizo en dólares y en efectivo. Además, ahora se sabe que incluso pagaron por adelantado las expensas anuales de la urbanización. La planificación de comprar la casa, sacar la familia, y una vez sacada la familia, escaparse de la cárcel. La policía de Córdoba aseguró que no existen indicios de que la familia de Fito se haya trasladado hasta allá, con el fin de desarrollar actividades criminales como el narcotráfico. Vinieron, la primera hipótesis es que vinieron a esconderse, a refugiarse. El gobierno de Argentina confirmó que los familiares de Fito ingresaron a ese país de forma legal, y que la madrugada de este viernes se les canceló su residencia transitoria para que puedan ser enviados a Ecuador. Y así fue. Pasadas las dos de la mañana de este viernes, los familiares y allegados de Adolfo Macías fueron embarcados en un avión de la Fuerza Aérea de Argentina. Se decidió que sea así, ya que un vuelo comercial debía hacer escala en Lima, Perú. El gobierno de Javier Milei cree que Adolfo Macías no está en su territorio. La búsqueda de alias Fito, líder de los choneros, continúa. Un informe de inteligencia militar de Colombia advierte que el narcotraficante tendría intenciones de ingresar a Perú y desplazarse hasta Bolivia. No hay un mayor pronunciamiento, toda vez que al momento se reúne el Consejo de Seguridad Pública y del Estado en la gobernación del Guayas. Un dato curioso es que minutos después de que aterrizara este avión de la Fuerza Aérea Argentina, con los familiares de alias Fito, también aterrizó en un avión de la Armada Nacional el ministro de Defensa. Y lo registramos en imágenes. A esta hora de la tarde permanece fuertemente custodiado este recinto militar. Se han colocado vallas en la parte exterior, las puertas permanecen cerradas, e incluso hay una suerte de trinchera donde se ubican los uniformados que custodian esta base militar. Ahora vemos que un vehículo de la empresa pública municipal de seguridad, Segure P, está aquí en la garita y también personal policial. Y también vemos en este momento policías en moto que dan la vuelta por este sector. Ha sido la constante durante toda la mañana, dado que se ha generado una alerta de movimientos inusuales en el perímetro de esta base militar. Y es por eso que cerca de las 11 de la mañana, uniformados de la FAE salieron en vehículos y cerraron completamente el tránsito. De hecho, está al momento cerrado el tránsito en un perímetro de por lo menos un kilómetro a la redonda de la entrada principal de la base aérea Simón Bolívar, donde, repetimos, por más de tres horas y media ya permanecen los familiares del cabecilla de los choneros alias Fito, luego de haber sido expulsados de Argentina. No hay confirmación, no hay certeza de un eventual traslado y sigue pendiente la pregunta. ¿Hay algún proceso judicial de por medio? ¿Están detenidos, retenidos en calidad de qué? Son algunos de los cuestionamientos que quedan sobre la mesa. Nosotros estaremos aquí a la expectativa de la información. ¿Quién es Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de uno de los narcotraficantes más peligrosos de Ecuador y hoy prófugo de la justicia? Proveniente de Junín Manaví, desempeñándose como enfermera en esta provincia, es una mujer bastante activa en redes sociales, mostrando sus lujos, su residencia en Manta, una finca con su nombre y sus múltiples viajes alrededor del mundo, como lo hizo en los últimos meses. Ella ha estado más de una vez bajo el radar de la justicia. En el año 2020, la Fiscalía la acusó, junto a cuatro personas más, de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento no justificado y defraudación tributaria. En las cuentas de Peñarrieta, en ocho bancos y una cooperativa, entraron depósitos de 2,1 millones de dólares entre 2013 y 2019. Ella también constaba como accionista y gerente de las empresas Queen Water S.A., una envasadora de bebidas y de la compañía de transporte de carga pesada, Homabi S.A., ambas domiciliadas en la provincia de Manaví. Esta última verificada por la policía como una empresa fachada. Una última investigación que arrancó en 2022, determinó que a través de estas empresas, se habría permeado el sistema formal con unos 23 millones de dólares. Y al quedar expuesta, Verónica B. habría tomado el relevo de Inda Peñarrieta, según información de inteligencia. Y es así como una licenciada en enfermería con movimientos en cuentas de varios millones de dólares en los últimos años, tiene la solvencia económica para comprar en efectivo y en dólares un último bien. Una lujosa casa de seis ambientes a las afueras de Córdoba, en Argentina, en un exclusivo barrio residencial. Y que según las autoridades de ese país, estaría abordeando el medio millón de dólares. Se realiza la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado en la gobernación del Guayas. Bernarda Ceballos está en los exteriores para contarnos. Efectivamente a esta hora del día, nosotros ya nos encontramos aquí en los exteriores de la gobernación del Guayas. Podemos observar ya cómo el presidente sale de esta gobernación, protegido por toda su seguridad privada, como también miembros de la fuerza militar. Recordarles que a esta hora de la tarde se desarrollaba justamente el Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEP. En esta reunión privada, sin acceso a la prensa, tocaron temas sobre seguridad coyunturales, aunque realmente no se especificaron. Pasadas las 11 de la mañana, arribó el presidente de la República acá a este punto de la ciudad de Guayaquil, a la gobernación del Guayas. Podemos inclusive observar cuando ya son 13 horas con 13 minutos. La reunión, como tú lo mencionabas, Liz, ya culminó a esta hora de la tarde. No existió pronunciamiento por parte del presidente de la República. Ya el presidente de la República se trepó en su vehículo con todos los guardias privados y también miembros de las Fuerzas Armadas lo están resguardando. Existe un despliegue de la Policía Nacional como también Comisión de Tránsito, al igual que miembros de las Fuerzas Armadas. A este encuentro también justamente asistieron más temprano la ministra de Gobierno, los generales del Ejército, el gobernador del Guayas y autoridades de la Fuerza del Orden. No se conoce qué tiempo realmente, qué tipo, perdón, de temas exactamente en cuanto a seguridad se trataron en este encuentro. Pero sí, justamente desde comunicaciones de la presidencia se nos comentó que esta reunión ya estaba planificada días atrás. Muy bien, ahí justamente pudimos observar un poco acerca de la salida del presidente, del jefe de Estado, Daniel Novoa, justo cuando ya salía y se subió a su vehículo aquí en la gobernación, en los exteriores de la gobernación del Guayas. Les reiteramos la información, se desarrolló esta mañana el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, aunque realmente no se conoce pues el tema tratado exactamente en cuanto a la coyuntura de seguridad.